¡Suscríbete al canal! No hay ese tiempo a cogerlas como aquí en blanco, ya sabéis que voy a grabar así que se ponen guapos todos. Son como mazmorras pequeñitas o como misiones largas, hay un montón de bichos normales y unos cuantos élite. No hace falta ni healer, ni tanque, ni nada, solo 3 DPS bastarían. Este en concreto es la única disponible por el momento y como veis es bastante pequeña. Hay 6 barcos aquí y los 6 barcos tienen un barril con pólvora y un élite que es una especie de miniboss. Aquí por ejemplo es este, el Capitán Teller. Vamos a matarlo y nuestro primer objetivo... Bueno, un poco de trasfondo. ¿Por qué pasa esto? Porque Garros de repente se le va la pinza y decide... ¡Hala! Ahora está en su habilidad del Capitán Teller que se vuelve inmune y ataca en área. Se le va la pinza y decide atacar Ceramor para destruirlo. Nosotros somos la fuerza saltante, la que va a limpiar más que nada porque el ataque falló y nosotros vamos a realizar el trabajo más sucio. Como luego descubriremos, en realidad todo esto es un fraude y simplemente es una táctica guay de los orcos. Estos que por alguna estancia de razón son súper listos ahora. Veis que estos bichos por ejemplo son normales, aunque tienen 150.000 de vida. No se ponen más que como 3 críticos míos de los normales y ya mueren. Sin healer es un poco difícil para un personaje normal supongo, pero como yo soy pala puedo lanzarles de estrellos de luz. Puedo, además de curarles a ellos, puedo curarme a mí mismo. Tengo un talento, que es sanación desinteresada, como podéis ver, que me permite curarme gratis básicamente. No gasto maná ni tiempo en lanzar esa cosa, el destello de luz. Este es el segundo boss, por así decirlo, Locomorden Morkrensen, o como coño se diga. Es un tipo muy jodido, que va, es un tipo sencillísimo que se mata en 10 segundos en realidad, pero bueno. Qué poco de PS hago, ¿no? Solo 6.000. Suelo hacer más de 11k en esta, en esta cosa, supongo que me distraigo mucho hablando. Uno menos, el segundo barril, nos quedan 4. Y bueno, trasfondo. Nosotros tenemos que explotar estos 6 barriles de polvo para cargarnos los barcos. Que no sé si o bien traen refuerzos o bien son para escapar los... 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 Alis. Un momentito. Gesta. A ver, ¿dónde está? Vale, este ya le hemos dado a este barril. Aquí no sé dónde está el boss. Creo que está ahí arriba, pero no hace falta ni matarlo. No sé si lo he matado alguna vez siquiera. Vale. Estos normales van a morir. ¿Dónde está mi destello de luz? Destello de luz. Destello de luz. ¿Que me muero? Nah, que va. Mola ser pala en Mist of Pandaria. Eres casi invencible. Tenemos 3 barriles, la mitad ya. Son estas gestas, no sé todas, pero esta al menos es muy rápida y muy sencilla. Se completa en nada. Los zancudos de los ojos de sangre son muy molones. Dice Seridius, que es un mago... Un mago encantador que... No, no encantador como persona, bueno, sí. Pero es un encantador que todo el rato me aprovecho de él, mandándole objetos verdes para que nos desencante. El pobre ya... Ya está cansadísimo de desencantar mis objetos. Y también está con nosotros Rysert, que es un sacerdote de DPS, como podemos ver, está en forma de sombra. Este es otro de los minibosses, que tiene una habilidad que se llama No, que se rodea de un halo de cuchillas que desvía todos los ataques que le lanzas. Es el clásico truco de un cazador o un rogue, es decir, pícaro. 4 de 6 barriles. Ahora, la manera más fácil de ir a los otros dos es ir por aquí por el agua. No sé si estos van a ir por el agua o van a rodearlo. Van a rodearlo. Yo prefiero ir por el agua, es más rápido. Saltas por aquí y... Alejo. Ahí estás. Soy un submarino. Yo me refería a monturas como el dragón esquelético, no me acuerdo del nombre. Ese es del DK. ¡Ajá! ¡Me atacáis! Y ya están subiendo por el otro boss. Aquí lo guay es que puedes conseguirte un par de objetos. No objetos que te sean útiles a ti, sino objetos que puedes vender por bastante pasta. Al final de cada gesta de estas te dan una bolsita, un arcón raro, de donde puedes conseguir con poca probabilidad, pero puedes conseguir un objeto de nivel 334, un objeto épico, que no es mucho, pero bueno, es vendible. Yo tengo un par, creo. Sí, tengo dos coronas doradas de estas. Que a mí no me sirven, pero bueno, ahí están. Si fuera tanque, me servirían. No sé si hay nada para DPS en melee, para pala. Creo que no. Ya le han dado esta, falta solo una más, casi me caigo. ¿Dónde está mi caballo de Tirael? Tan bonito. Ah, es precioso. Morito 2. Bluff. Ataques de área. Y esta también es la primera parte donde aparecen los mobs inferiores, como este, por ejemplo. ¿Veis que no tienen siquiera retrato? Son completamente inferiores. Este boss es el que menos me gusta. El Capitán Gallardo tiene una habilidad muy jodidilla. Que ahora la experimentaremos, probablemente. No, justo a mí no me ha dado. Hay que joderse. A ver si me da a mí ahora. Sí, ahora sí que me ha dado. Surrisa irresistible. Incapacitado. O sea que se nos ríe y yo no puedo atacarle por eso. Ni que fuera homosexual. Vale, ya han muerto los 6. Bueno, 5. Y tenemos los 6 barriles. Y ya los habéis fijado que salió fase 2. El Maestro Destructor. 0-1. Maestro Destructor me ha dado informado. Hay que informar a un Goblin que está aquí al lado. Y también es la primera vez que aparece, antes de mob, esta burbujita de hablar con un tío. En el WoW Cataclish no aparecía. Ni anteriores. Hablemos con él. Y ahora salen un montón de tíos que hay que matar. Estos. Que son bastante sencillos, la verdad. Aunque si vienen muchos, podrían fastidiarte la vida. A ver si consigo lanzarles una Tormenta Divina. Que son bastante potentes en este parche. Y por cierto, hablando del parche. Sé que tengo que actualizar mi guía del paladín. Pronto. No sé si hacerlo ya, con los talentos. Uy, este se muere. Uy, que se muere. Uy, que se muere. Imposición de manos. Venga, 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 venga. Ya está, ya la he curado. Bien, con destello de luz encima. Y este en posición. Vamos, curados. Soy energía. Sobre la guía del paladín. No sé si subirla ahora ya con este parche simplemente y los nuevos talentos. O lo que hacer es esperar a subirme al 90. Y poder enseñaros las nuevas habilidades y los nuevos talentos. Que yo aún no puedo conseguir, obviamente. Decidme en los comentarios qué preferís. Ahora tengo que matar a este y a sus dos grifos. Que bueno, no es nada difícil. Aunque tiene un tótem que es bastante jodido. Ya vamos a matar a estos, venga. A la fiel de Teramor esta. Y esta es una de las pasadas más lentas que hacemos en Teramor. Normalmente solemos acabarla en literalmente 5 minutos. Íbamos con Tejornas. Que es un tanque de la guild bastante bueno. Ya lo he mencionado en algún vídeo, creo. Y con Keba. Que se ha salido de la guild porque tenía que irse con unos amigos. Es una pena porque nos lo pasamos muy bien con él. Pero bueno, se ha despedido y todo muy bien. Ahora estamos tardando bastante tiempo, como podéis ver. Normalmente lo que hacemos es simplemente rushear a lo bestia. Nos cogemos a todos, matamos a todos y... Vale. Venga, vamos a por él. Leeroy Jenkins. ¿Me curo? Te curo ya mismito. Me voy a hacer un... Un healer llamado Te curo. A ver si lo puedo poner de apellido ya mismito. Oh, eso puedo hacerlo en... En Guild Wars. Hostia, que me matan. Nah, ni de coña, tíos. Mi DPS es una mierda hoy. No sé qué me pasa. Le hemos matado al boss. Ahora mataremos a sus grifos. Razer de esta ausente o algo así. Ah, vale. Me está curando. Fase 4. La penúltima fase, de hecho. Os lo adelanto. Spoiler, spoiler. Un gran besa asesinado y 3 tanques desocupados saboteados. Es bastante sencillo también. Solo es un otro miniboss de estos. Lo que joden aquí son los pulls. Que si se amontonan te pueden follar bien follado. Y no disfrutas. Eso es lo peor. A ver. Es lo único difícil proceder de esta gesta. No sé si las demás serán iguales o no. Pero es que más que presentar un reto. Son tediosas. Porque ahora mismo solo hay una gesta. Como podéis ver. Una. Y es sencilla pero larga a veces. Y simplemente acaba cansando. Porque, por ejemplo, en la guild. Tenemos el límite de 15 gestas semanales. Que nos pueden dar oro y experiencia. Adicionales. Aparte de completar una gesta normalmente. Y hacer 15 seguidas. O sea, 15 en una semana. Es por lo menos 2 al día. Incluso más. 2 y pico al día. Es muchísimo. Te cansas enseguida de esta. Nosotros le hicimos como 6 veces seguidas. Ya estábamos cansadísimos. Soy bastante lento gileando. Me temo. Así que no puedo. No soy muy efectivo. Manteniéndolos con vida a estos tipos. Ni siquiera soy healer. Soy un DPS. Joder. Le he subido a 10k DPS. Por cierto. Bueno. ¿Dónde se compran monturas guays? Dice Overshacker. Que creo que es un suscriptor de mi canal. Si no me equivoco. Era un tal Iron Might. De no sé qué. Lo siento por no contestarte. De momento. Ya ves que estoy muy concentrado. Haciendo estas cosas. Cuando se acabe la gesta. Ya te diría algo. Mientras ellos van matando al boss. Yo saboteo los tanques estos. Siempre es la rutina típica. De esta gesta. Uno menos. Dos menos. No. Ya es. Cobardes. Que es muy fácil matar este tanque. La alianza tiene una versión muy similar de esta gesta. Donde lo que hacen es. Venir aquí después de los eventos de la gesta de la horda. Y limpiar. Por así decirlo. Lo que queda. Vamos a por. Vamos a por esto. Venga. Venga chicos. Vamos. Vamos a matarles. Sencillísimo. La peña pasa de hacer nada. Uno dice que tiene lag. Voy a curar con destello de la luz. Como veis es algo muy rutinario. De ninguna dificultad. Si son 385 bien equipados. Eso sí. Y creo que no pueden meterse los que tengan menos de 350 a nivel de equipo o algo así. Yo tengo 390 como podéis ver. Y para mí esto es un paseo. Literalmente. Y la fase final. Vuela espía. Hay que asesinar a Edric Cañalisa. Conseguir la llave de grilletes arcanos. Y liberar a un elfo de la sangre que es muy homo. Homosexualus. Mirad de pasado. Pero ellos van a meterse de pleno. Sef. Como siempre. Siempre ocurre lo mismo. Venga. Venga. Vamos a matarnos. Aquí una vez. Con Tejornas y Keba. Hemos pillado. Casi todos los pulls a la vez. Y casi wipeamos. Casi. Pero no. Ay Dios. Iba a curar a Riser. Pero. Uy. Que la van a matar. Que la van a matar. Que me lo matan. Que me lo matan. Nah. He curado a Ziridius al final. Pero bueno. Muere. Fiel. No seas tan fiel. Ponle los cuernos a Teramor. Hostia. Que matan a Ziridius ahora. Ala. 82.000 crítico de sanación. Soy la hostia. Sana más mi pala. Que es DPS. Que mi. Xamán. Que es Gil. Es curioso. Hoy ya no ha ganado algo. Así que le meto. Le meto GZ. Típico. Uy. Estos pulls son. Fastidiosos. Pasemos por aquí chicos. Que aquí no nos cogen. Muy bien. No sé que pasa si mueres en una gesta. Supongo que simplemente. Apareces en el cementerio más cercano o algo así. Venga. Ese pull se va. Nosotros nos cargamos este. Y ya entramos en la fase final. De. Esta gesta. Marito 2. Soy el tank de la ocasión. Como podéis ver. Soy muy bueno tanqueando. Que va. Nunca me he subido un tank. Tengo. Tengo un tank. Que se llama. Soy verde. Pero creo que es nivel 30. Vamos. Que no tengo nada de experiencia subiendo. O sea subiendo no. Simplemente tanqueando. Para mí es algo completamente. Raro. Martillo de cólera. Hostia que me matan. No. Morir. Martillo de cólera. Me pica el lado. Y me estoy rascando. Así que juego con una mano. No penséis mal. No juego con una mano por lo que pensáis. Malpensados. Además me gusta eso de autoloot. En. En área. Si matas 20 bichos. En vez de lootearlos uno a uno. Puedes lootearlos todos con un click. Eso me mola mucho. Ay. Los alis y sus construcciones intrincadas. Como se nota que tienen arquitectos salidos de la uni. Y no. Como los de la horda. Que son simplemente. Amateurs de esos. Como que coño se diga esa palabra. Oficial de Toramor. Muere. Venga. Venga. Que. 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 Quiero la recompensa. Quiero mi recompensa. Y básicamente aquí ya se acaba. Solo falta un pool más. No. Dos pools más. Y luego el. El miniboss final. Y ya está. Liberar al elfo. Y se acabó. Nos dan 125€ al banco de la guild. Y. 500.000 experiencia. A la guild obviamente. No a nosotros. Venga de aquí tíos. Venga. Venido de aquí. Siempre odiaba el ruido que hacen los El ruido que hacen los estos Los humanos cuando les atacas No, cuando te atacan a ellos Cuando pillas a Agro El Ese Ya habéis escuchado Y lo siento si estoy distraído Es que estoy leyendo el chat lo que están diciendo estos Yo te maldigo Dice Chiridius Por una extraña razón Hostia, que me matan Ni de coña Las magas estas Pesadas Ryzer me ha estado curando Gracias Ryzer Y ya está Este es el último miniboss Vamos a por él Alonzi Esta es mi nueva rotación por cierto Que ya le explicaré más detenidamente En mi video de guía del paladín actualizada Es bastante guay Mi rotación ha dado un daño brutal Ahora veremos el daño que hago con Contra este boss Pero es una bestialidad Total Fijaos en cuanto ha caído Nada, ya está muerto Las llaves para mi A ver el DPS contra Edric 38k DPS Chupaos esa Y es que los palas en esta expansión O al menos en este parche Se nota que estamos más enfocados Al combate contra bosses Contra objetivos Singulares Si no contra Pulse Y bueno aquí está el mago El mago El elfo Vamos a liberarle Venga Me ha mandado un besito Y ahí está Está terminada Además me olvidó mencionar Que Dan 140 Van a escuchar Y bueno lo que quería mencionar Es que dan 140 puntos de justicia Por completar una gesta de estas Y bueno ahora veremos un vídeo Con lo cual terminará la gesta Convertiré este sitio en un desagüe Y voilà Teramor a la mierda Ahora si Después de completar la gesta Te vas a Teramor Verás un crata neuroma en su sitio De hecho voy a volar Y os lo enseño Como podéis ver me estoy acercando ya A Teramor Estoy en el marjal revoltafango este O como demonio se diga Ya vemos unos fuegos En la lejanía Lejadez Lejan No Dratia Lejera del grupo Todo el mundo se ha ido Y si Es esto Un montón de torres destrozadas Y un gran cráter lila GZ Es esto Muy bonito ¿verdad? Bzzzt Le pega a mi draco Creo que voy a vivir aquí Zep Ni más ni menos Los barcos a la mierda La ciudad a la mierda Y Jaina escapó Creo No sé Y en definitiva Esto es el único Evento De Pre-expansión De Mist of Pandaya Ahora podréis entender Por qué Todo el mundo dice Que esto es el peor evento Pre-expansión de la historia Para comparar Cuando salió la BC Bueno un poco antes de salir la BC Hubo un montón de invasiones De demonios en todo acero Bueno En todo acero no En el portal oscuro Que comenzaron a salir Demonios de ahí Y teníais que repelerlos Cuando salió la Bottle K Hubo una invasión De no muertos Que tenía un montón de quests Y objetos que podías conseguir Que eran la hostia Cuando salió Kata El mundo comenzó Primero a temblar Y a ser atacado Por elementos Comenzaron a salir Cultos crepusculares Por doquier Y luego se destruyó El mundo Básicamente En la 5.0.4 Esto Y ya está Nada más Absolutamente Ni siquiera objetos De 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 vanidad Ni mascotas Ni nada Simplemente una bolsa Que lamentablemente La he abierto fuera de cámara Que me dio esto Escudo de guardia de sangre Y a veces también Suelta fuegos artificiales De la horda Y también Aro dorado Que yo tengo dos de estos Y algunos objetos más Ninguno de ellos Sumamente útil Hay una elfa de la noche volando También había una cosa Esto Mini bomba de mana Básicamente es la misma bomba Que hemos visto en el vídeo Pero pequeña Impresionante ¿verdad? Con eso cambia el juego Completamente Es como un juego Completamente Nuevo Y bueno Tenemos el segundo sol Por alguna parte Que creo que es una luna Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Le doy el like Favorito Suscribiros a mi canal O como os plazca Y también pasaros por el foro Porque hay un montón de cosas Cociéndose por el foro Como siempre Está en la descripción Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!